Radio Verdad de Vida, regresando a nuestras raíces hebreas. Un fraternal a la distancia, nuevamente disfrutando de un hermoso día de reposo, este día que el Eterno nos ha regalado para poder estar juntos, para poder seguir comprendiendo y compartiendo de su preciosa palabra. Pues hermano Marcelo, yo te debo para que también pues des un saludo y comencemos con el tema de esta noche. Adelante Marcelo. Bueno, Shabbat Shalom hermanos, que la bendición siempre compartir con ustedes estos momentos, estamos felices, ya estamos algunas personas conectadas en la radio. Damos las gracias también a todos los hermanos y a los que van a escuchar esto por medio de los videos que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Les damos las gracias, la gloria sea para el Eterno, realmente hay una acogida bastante buena para estos programas, porque son temas que normalmente no se han tratado desde ciertas quejilad. Y también obviamente en el cristianismo que se desconoce, son temas abiertos, no son temas doctrinales específicamente centrados, sino son comentarios basados en la Torah, en las escrituras, en la vida de los apóstoles, en un contexto real hebreo, restaurando la palabra. Ahora, somos personas despertadas al camino del Eterno por la misericordia del mismo, para llevar el mensaje a la última generación que está regresando como con el emblema de la casa de Israel para unirse con la casa de Judá en el tiempo, en la venida de Yeshua. Pensamos que somos de esa generación de la que se habló hace dos mil años, estamos casi seguros porque los tiempos y las ocasiones, como vamos a ver hoy, acerca del calendario que no tiene nada que ver con el paganismo que en estos días celebra un falso nacimiento del Mesías. Entonces nosotros tenemos, estamos claros y se nos anunció cuándo debía venir el Mesías. Adelante Alejo. Correcto, correcto hermano Marcelo, pues queremos hablar precisamente de este día que se acerca, que es el 24 y 25 de diciembre, pues son días que pues ya sabemos que son totalmente paganos, un calendario totalmente corrupto, totalmente alejado del calendario original de nuestro amado Padre Celestial, de nuestro amado Yahweh. Entonces es una fecha totalmente que el adverso que nuestro enemigo pues utiliza precisamente para hacer la operación de muchas deidades que en ese día han nacido. Y ellos tomaron ese mismo día para colocar al Mesías Jesucristo que se inventaron, para colocaron ese día también como si él hubiera nacido ese día, algo totalmente pues falso con respecto al Mesías verdadero Israel que es Yeshúa, ¿no? No, porque si vemos con respecto al Mesías llamado Jesucristo, quizás si están totalmente bien enfocados, pero con respecto al Mesías original de Yeshúa está totalmente errado este día. Entonces, es un día totalmente pagano y es muy triste, hermano Marcelo, porque muchos grupos y muchas personas que supuestamente en grupos cristianos, yo he estado hablando con personas de grupos cristianos, dicen que ellos no celebran ese día, que simplemente que se reunen en familia para tomar una cena, pero hombre, si lo están haciendo ese día es como si lo estuvieran celebrando. En cierta manera están participando de esa festividad, de lo que se está haciendo y tenemos que estar claros en eso y tener mucho cuidado, pero mucho cuidado porque el Eterno se desagrada, el Eterno se desagrada, la gente recargamos muchos sentimientos, muchos sentimientos que vienen ahí porque pues con eso hemos crecido, hermano Marcelo, hemos venido del cristianismo, de tantas cosas y ya es hora de empezar a hacer ese tipo de sentimientos atrás. Y de ser totalmente leales y de ser totalmente leales y correctos al Eterno, o sea, o somos calientes o somos fríos, pero no tibios. Amén. No sé tú qué piensas, hermano Marcelo, adelante. Sí, seguro. Vamos a darle paso a Marcelo. A Marcelo Pazmiño, el hermano que es el encargado de la quejilá acá en Guayaquil. Con él hemos venido trabajando conjuntamente con Alejandro y tiene un comentario, sus aportes son buenos e interesantes. Muchas gracias a todos los hermanos que están siguiendo la transmisión en la radio. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Bueno, y a los que luego estarán escuchando a través del resto de las redes, porque los hermanos están haciendo esta difusión completa. Muy, muy buen trabajo el hermano Marcelo Pazmiño, señor Alejandro Pina. Ellos, pues, luego están subiendo todo este material en las redes y está, la verdad, llegando a muchas personas. Está alertando mucho respecto de los errores de las religiones. Todos estos temas que se han estado estudiando todos estos meses han sido fabulosos y están dando muy buenos resultados. Pues, nuestro padre está respetando esta labor de nuestros hermanos y eso nos alegra mucho a nosotros. Le damos la bendición a nuestro bendito creador, Yahweh Elogeño, por permitir que nosotros, a través de estas señales, pues, estemos llegando a muchísimas personas en diferentes lugares del mundo. Bien, hermanos, le estamos invitando para que semana a semana escuchemos las enseñanzas que nuestros hermanos nos están trayendo en este horario, 8 de la noche de los días viernes. Y recordemos que en los días, al siguiente día, el día de Shabbat, el día de Sábado, en este calendario, estamos a partir de las 11 del día también con los programas. Así que, pues, mañana también vamos a tener un tema y hoy, pues, vamos a seguir con este tema muy hermoso que está siendo el hermano con relación a la Navidad, ampliando lo que ya habíamos enseñado en semanas anteriores, ¿no? Bueno, estaré con ellos para continuar. Adelante. Se tendría también con los programas. Así que, pues, mañana también vamos a tener un tema y hoy, pues, vamos a seguir con este tema muy hermoso que está siendo el hermano con relación a la Navidad, ampliando lo que ya habíamos enseñado en semanas anteriores, ¿no? Bueno, estaré con ellos para continuar y, pues, tratar de apoyar en algo que se pueda en este tema. Bueno, debemos comentar al respecto que la Torah tiene que ser cumplida como está prescrito, como está explícitamente detallado no podemos nosotros hacer cosas para el Eterno que hacemos que veníamos haciendo en el paganismo para los otros dioses. Ya sabemos que existe una falsa identidad del Mesías que se llama Jesucristo que no que nace fuera de Israel que nace en un medio greco-romano de vestiduras greco-romanas de apariencia aria blanco ojos azules que viola la Torah es un es un Mesías creado para reemplazar la figura verdadera de nuestro Adón Yeshua que fue un hebreo de la tribu de Judá creado con bajo los preceptos de la Torah circuncidado al octavo día y un fiel amante de su padre del único Elohim que se manifestó en el pueblo de Israel entonces vemos que aquí hay un concepto totalmente diferente de lo que se manejó en la cristiandad por eso ellos como no entendieron en el siglo II el concepto el nacimiento y lo que hicieron utilizaron la religión para someter a pueblos para poder llevar a la obediencia a los imperios ellos tuvieron que desdoblar la escritura para poder captar a la mayor cantidad de gente posible unificando conocimientos unificando historias unificando doctrinas y es así como trasladan sacando de contexto absolutamente toda la esencia de las fiestas de Levítico 23 del Eterno sacan de contexto un nacimiento de un Mesías absolutamente pagano que nace el mismo día en que nacen todos los dioses de la mitología los dioses del Olimpo y en el día más largo del año dedicado a Satanás que es el solsticio de invierno que se celebra el 21 de Diciembre hasta el 25 entonces nosotros estamos viendo que no solamente la esclavitud de las personas es por el lado económico sino que también tiene una connotación esotérica que aunque sea aparentemente revestida de amor de unidad de unanimidad de piedad de generosidad es una doctrina de adoración a los demonios eso es lo que es la Navidad es difícil a veces despojarse de las tradiciones porque queremos poner nuestro pensamiento al pensamiento del Eterno ¿qué opinas tú Alejo? Sí, correcto hermano Marcelo es muy bueno aclarar ese tipo de cosas ¿no? o sea ¿qué pasa el 25 de Diciembre? es importante como ya lo hemos mencionado en programas anteriores como le hemos compartido a los hermanos conforme a lo que hemos estudiado este día nacen varias deidades totalmente paganas ¿no? este día se les celebra este día varias deidades totalmente demoníacas totalmente llevadas a la adoración al maligno vemos los símbolos que utilizan en este día de Navidad utilizan un árbol utilizan el árbol con unas bolas al lado colocan un pesebre pero todo eso tiene un simbolismo todo lo que indirectamente las personas están haciendo pensando que están haciendo algo bien no se dan cuenta que lo que están haciendo es prácticamente un ritual al maligno un ritual al maligno porque si tú te das cuenta hermano Marcelo las personas empiezan a poner el arbolito de Navidad que le llaman desde que empieza Diciembre desde que inicia Diciembre organizan la casa colocan un arbolito en un lugar en un buen punto de la casa por lo general en la sala que es donde se reúne la familia pero al colocar este arbolito ahí no se están dando cuenta que ese arbolito está simbolizando el miembro viril circunciso de una deidad pagana no están entendiendo eso no comprenden eso porque quizás no lo saben y las bolitas que se colocan en el árbol representan los testículos de ese personaje entonces ¿a dónde se están arrodillando los niños supuestamente a pedir un regalo o a recibir un regalo ante una deidad ante algo totalmente demoníaco ante algo totalmente salido de cualquier concepto que tenga que ver con el amor y la unidad porque el maligno ha utilizado esas dos palabras el amor y la unidad para engañar para engañar y para engañar a las familias para engañar a las personas si tú te das cuenta también al lado de este símbolo que ya sabemos lo que significa este árbol con estas bolitas que le colocan colocan también un pesebre y en la actualidad le han hecho un símbolo piramidal relacionado con la doctrina de los ángeles caídos los iluminatis las logias mazónicas y el ojo que todo lo ve por eso colocan una estrella sobre el árbol y la estrella va en toda la punta si tú te das cuenta de la estrella si nos damos cuenta de lo que tú dices el árbol viene en forma de pirámide prácticamente y en toda la punta de la pirámide va la estrella la estrella simboliza el ojo que todo lo ve de Lucifer o Bajomet es una festividad absolutamente no solo pagana que viene a ser la connotación de una nación sin conocimiento del Elohim de Abraham y San Jacob es una festividad extremadamente del adversario es una estrella dedicada a las deidades que vienen a ser los demonios los adversarios a Satán Lucifer entonces nosotros podemos ver que ¿de dónde sale esta fiesta básicamente? sale de Egipto en el año 200 luego de la resurrección de esta era de la era común más o menos habían pasado 170 años de la resurrección cuando en Egipto de la escuela de Alejandría donde empieza toda la torcedura porque existieron en el cristianismo aún en el cristianismo existían dos corrientes ideológicas y dos escuelas teológicas que eran la de Alejandría y la escuela de Antioquia y la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquia siendo en el Asia Menor esto era un poco más apegado a las doctrinas que venían todavía conservándose desde los discípulos como se le fue transmitida de Juan que fue obispo de Éfeso a su discípulo Papías Papías a Policarpo Policarpo a Irineo entonces Irineo ya era un cristiano pero todavía conservaba la manera pascual todavía conservaba Pesach no conservaba Santa Cena entonces vemos que ya estamos hablando más o menos ya a mediados del siglo II y luego en la escuela de Alejandría cuando ya que es la como decir la escuela de Occidente que desconocía absolutamente todo porque en Antioquia todavía habían los cuartodecimanos los cuartodecimanos era gente que todavía estaba comiendo puro todavía guardaba Pesach y por eso les decían los cuartodecimanos y el Papa que ya había un Papa cristiano en Roma él este Papa ya había consensuado en permitir a los de a los de Oriente guardar la fiesta pero vino en el año 177 178 un Papa y este ya ya prohibió celebrar Pesach en el 14 día del mes de Aviv y bajo pena de muerte obligó a la escuela de Antioquia del Asia Menor a someterse a las a los postulados de Occidente de Roma entonces se perdió la fiesta de Pesach y también en el año 180 después del martirio de León ya viene un Papa superior o sea no era Papa específicamente de la Iglesia Católica pero ya se fueron dando estas dignidades como el sumo obispo este obispo cristiano llamado eh Víctor primero él decreta que las comidas son absolutamente permitidas las comidas ya se espiritualiza Levíticos 11 y permite comer de todo entonces vemos que se va perdiendo poco a poco la esencia la esencia de 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 la de la verdad del Mesías de la doctrina de los enseñanzas del concepto que venían manejando los creyentes en el Mesías y se va formando una iglesia la iglesia se va formando una entidad separada una una institución que toma elementos verdaderos y los convierte a su propio provecho en una doctrina en una doctrina diferente y comienzan todos estos festejos la misma escuela de de Alejandría que que viene a ser en Egipto esta escuela es la más la que conserva las más grandes torceduras y ahí nace la Trinidad esta misma escuela es quien empieza a unir con las costumbres egipcias de sus dioses y arma el sincretismo del nacimiento de Jesús con la Navidad en la Navidad entonces vemos que no podemos por más felices que estemos los hermanos y esto es una exhortación tanto para cristianos como para las personas restauradas los evangélicos que dicen no guardar muchos grupos evangélicos que entienden que no se debe guardar la Navidad tanto ellos como obviamente los restaurados que ya tienen conocimiento de causa ya saben de las fiestas ya saben que el Mesías no pudo nacer en una fiesta como como el 25 de Diciembre en pleno invierno guardar en su corazón y ya los hace más o menos portadores de una gran maldad ya y no más con el simple hecho de que dicen estos grupos evangélicos o bueno y aún las mismas personas en el mesianismo que no creen en esa fiesta que no celebran eso pero que según ellos se reúnen ese día y hacen una cena que para estar en comunidad no, eso es un gran error eso es todavía más hipócrita eso es mucho más hipócrita porque si fuera ese caso ya por último ya coma en honor a los ídolos correctamente porque todo lo que se está preparando esa noche todos los alimentos que se están preparando que por lo general son pavo de cerdo bueno todo lo que sea todo eso está siendo ofrecido a los ídolos o sea todo lo que ellos van a consumir ese día es ofrecido precisamente los mismos regalos correctamente correctamente los regalos que se están presentando todo lo que porque no lo hacen otro día o sea porque tienen tantas ganas de gastar la plata en regalos porque no lo hacen otro día porque no le dan regalos a los hijos otro día que no se hace bien porque tiene que ser ese día porque tienen que reunir en familia a vivir en familia unidos esa noche porque no puede ser otra noche y una fiesta tan materialista que la Coca-Cola en el siglo XIX fue quien le dio realce a la Navidad e inventó prácticamente los colores del tal Papá Noel entonces es una propaganda de la Coca-Cola que ya sabemos todo el esoterismo que hay detrás de estas grandes empresas relacionadas al movimiento Illuminati Mazón que utilizan símbolos esotéricos y cabalísticos relacionados bastante con las teorías que mucho se nombra hoy y también a doctrinas de Babilonia usadas cabalísticas entonces todos los símbolos todos los símbolos Marcelo nos los han presentado en la cara se han burlado de nosotros mira los símbolos fálicos que están en todos los países del mundo se ríen en nuestra cara ahora ahora mira el arbolito igual otro símbolo fálico ¿qué significa eso? un pene incircunciso porque el eterno en Génesis hace el pacto con Abraham cuando hacen el pacto de la bris milah o la más llamada circuncisión precisamente para diferenciar a sus hijos a su pueblo de los que no son eso es algo que nos identifica también con el eterno la bris milah por eso es que todo el que se llame pertenecer al pueblo de Israel que crea en Yeshua debe tener su bris milah hecha en su cuerpo y en su corazón claro está pero eso hay que hacerlo eso no es que eso era para ese tiempo eso es un mandamiento perpetuo y es una gran diferencia que nos separa de ser pueblo del eterno a no pertenecer al pueblo del eterno entonces muy delicado muy delicado el tema de la navidad y muy delicado con respecto a los hermanos que nos escuchan sabemos que siempre hay muchos sentimientos ahí todavía en el corazón y tenemos que sacar todo eso tenemos que sacar todos los sentimientos porque hermanos recordemos que por esa causa fue que el eterno dispersó a Israel por esa causa porque ellos traían de Egipto mucho paganismo y ellos no quisieron limpiar y esa figura de Egipto mismo mira la escuela de Alejandría es quien impulsa esto de y sale de Egipto o sea es algo relacionado ya ya a veces las cosas ya se dan por naturaleza como cosa como que no es algo una coincidencia todo lo malo sale de Egipto inclusive la corrupción de la palabra del eterno sale de la escuela de Alejandría escuchemos a Marcelo un comentario si Marcelo correcto correctísimo esa aclaración respecto de de lo que representa realmente el sur sobre todo nacido en un pesebre cierto lleno de como algún momento comentó Alejandro yendo de inmundicia cierto de inmundicia con estirco de animales o sea realmente es un ambiente que no es preciso para un rey para el rey de los reyes y en otro y en otro tiempo cierto en otro tiempo en otro momento totalmente diferente discordante con lo que dice la profecía bíblica porque habla de que de que la virgen dará luz y nacerá Immanuel que es el origen entre nosotros y nos lleva directamente a la fiesta de Sukkot este nace en el sorticio de invierno relacionado directamente con la oración solar el nacimiento de un dios pagano entonces claro todo lo que acabas de decir pues realmente es es la prueba fehaciente de que se trata de otro dios de un dios desconocido para los para los padres del pueblo no solamente de un dios mitológico porque puede ser también una entidad relacionada a esto ¿por qué? porque nosotros vemos que en las pirámides de Malasia en las pirámides de Teotihuacán en México en las pirámides de Egipto existen lugares y orientaciones básicamente con la constelación de Orión tienen la alineación de las tres pirámides tanto en Malasia en Egipto y en Teotihuacán existen las tres pirámides y están orientadas en la constelación de Orión otra cosa todas las pirámides llámese pirámides mayas aquí tenemos pirámides de Cochasquí de los Incas tenemos en Machu Picchu todas tienen y apuntan como un lugar de orientación el solsticio de invierno ellos señalan porque el solsticio de invierno es el día donde la noche es más larga que el día es la noche más larga del año esto tiene que ver con la astronomía o sea estamos hablando de que las divinidades del pasado no eran nada más que cuentos chinos cuentos de hadas o una tradición dogmática de las culturas de aquel tiempo ellos vieron porque eran culturas sabias por decir los griegos los griegos manejaban la filosofía las matemáticas las ciencias y ellos no podían estar creando dioses de la nada ellos veían algo ellos tenían contacto con algo eran esos seres que lamentablemente hoy día les guste o no les guste a muchos hoy día también ellos asoman por ahí con sus tecnologías con sus con sus maneras de enseñar el libro de Nox nos cuenta que ellos bajaron conciencia dice que bajó Shemihasa con 200 ángeles caídos y enseñaron alquimia cómo explotar el oro fundición cosmetología herbalogía enseñaron el uso y manejo de las armas enseñaron a fundir el oro y no es raro porque si nosotros sacamos las cuentas vemos que la edad de bronce de cobre de hierro y la primera de piedra están de acuerdo cronológicamente con el libro de Nox vienen los ángeles caídos en la edad de piedra enseña y dice el libro de Nox ellos enseñaron fundición de los metales una ciencia que hubiese tomado miles de años aprenderla por simple experiencia y coincidencia ellos de la noche a la mañana en menos de 500 años se convirtió de era de piedra a era de de bronce y luego de mil años se convirtió en era de de hierro entonces nosotros estamos viendo que si hace 40 mil años se cree que viene más o menos desde el lapso que se le da a la era de piedra hasta el año 5000 que más o menos viene a ser el tiempo de Noé y desde ahí para adelante comienzan los cambios y el uso de los metales y el uso de de las medicinas del uso de plantas medicinales porque solo para saber la función de las plantas vemos que hay un estadístico que se llama Iván Panim él hace un estudio para saber del tiempo que tomaría por simple experimentación observación hipótesis la metodología del estudio para todas las ciencias tomaría saber todas las plantas que hoy el hombre conoce por ejemplo en la Amazonía más de 3 millones de años entonces eso tuvo que ser transmitido por alguien directamente enseñado no podía haber sido por experimentación nada más y asimismo la fundición de los metales entonces ¿por qué vamos a este punto? porque si existieron entidades y si existe fenómenos metafísicos llamémoslo así por decir otra cosa por decir de huestes potestades en todas las regiones de las regiones celestes y aquí en la tierra hoy día que estamos cerca de la venida de Yeshua ya están tomados aquí ya están manifestaciones el mundo está convulsionado ya es difícil sacar lo que está enraizado ellos tienen tomada la sociedad han llevado una manera muy técnica de envolver enajenar mentalmente a la sociedad al mundo a la humanidad a la especie y los han convertido en su granja humana no sabemos los propósitos de fondo grandes pero la Biblia es lo suficientemente clara en explicarnos de que todos estos fenómenos de sometimiento que está viviendo la humanidad y uno de ellos es el consumismo y donde la fiesta que abandera el consumismo se llama la Navidad nosotros todos estos fenómenos vemos que están descritos en la Biblia porque ¿de qué nos va a libertar el Eterno? ¿de qué nos va a libertar Yeshua? si nosotros hoy pensamos de que estamos viviendo una vida libre y no es así nosotros estamos viviendo hoy el sometimiento al sistema somos esclavos del sistema somos esclavos del dinero somos las vacas lecheras de un pequeño grupo de gente movido por conocimientos esotéricos dominando el conocimiento que fue que está oculto inclusive la historia es manipulada los libros de ciencias son manipulados la arqueología es manipulada todo tienen escondido y esto si se los puedo dar testimonio de esto porque soy testigo de cosas que se escondían que se están escondiendo en el Instituto Tavistock y también en Suiza como es de los esqueletos de los gigantes los cuales yo los he visto entonces ¿por qué el mundo no sabe esto? a pesar de que esté en las redes porque el mundo solo cree lo que le dan por eso es la diferencia nosotros tenemos que ser personas despiertas que tenemos que mirar la realidad como nos dice la Torah la Torah dice que tenemos que juzgar por los testimonios que no nos tenemos que hacer a la multitud que tenemos que juzgar con justos juicios juzgar significa sacar un razonamiento una hipótesis o una conclusión basada en datos reales que corroboran y confirman la veracidad de un hecho esa es la Torah maravillosa la Torah no es solo 5 libros en hebreo dados a Moisés y que dicen que hoy día tenemos que guardar reglas religiosas no la Torah es lo más maravilloso que le pudo pasar a un hombre que vive esclavo de otro tipo de instrucciones malvadas que provienen de mentes grandes de ángeles caídos entidades y potestades que tienen hoy dominio del mundo y que tienen que venir nuestro Mesías a librarnos de este sistema adelante Alejo el propósito el propósito el propósito desde el principio del maligno ha sido la adoración y como la adoración no la va a obtener de parte nuestra de parte de los hijos del eterno de una manera de una manera como el quisiera de una manera directa porque nosotros pues nos doblamos nuestras rodillas ante el único y creador el oín del universo y esa adoración él la quiere pero como él sabe que no la puede obtener de nosotros de una manera natural la palabra por eso es que ha esclavizado al mundo por eso es que nos tiene subyugados nos tiene esclavizados nos tiene dominados de esa manera porque él cree que de esa manera nos está llevando a la adoración y prácticamente que sí está llevando al mundo a la adoración a él indirectamente pero lo está haciendo porque tú te das cuenta Marcelo el día 24 a las 12 de la noche y todo el día 25 son millones de personas las que están presentándose a esa celebración a ese rito entonces en cierta manera sí los está llevando a eso o sea tras de que nos tiene esclavizados tras de que nos tiene destruidos tras de que ha hecho del ser humano lo que ha querido en todos sus aspectos no le basta a él no le basta y lo que él busca de todos nosotros es eso tratar de buscar la manera de doblegar nuestras mentes y nuestros corazones para adorarlo esa es la función y eso es por lo que desde el principio lo hace ¿por qué lo hace? porque él sabe que desde el principio están las dos simientes la de él y la del eterno y no lo decimos nosotros lo dice el mismo Yahweh en Génesis cuando le habla claramente a la mujer y le dice a la mujer que está su simiente y está la simiente de la serpiente o sea estamos hablando de dos simientes que estamos hablando de semen hablemos claro como es claro el maligno el maligno se metió con un ser humano llamado Eva de ahí nació Caín ahí está la simiente del maligno eso es un en contexto ¿no? en contexto y muy evidente en contexto correctamente en contexto correctamente y claro está Marcelo también si vemos de la mitología si vemos las tablas escritas de los sumerios ahí aparecen las naves ahí aparecen los anunakis que descendieron de las alturas y les dieron sabiduría a todos los personajes o sea las evidencias están si vemos la diosa de Astar todo este tipo de situaciones esto no es un invento esto es una realidad que nos han querido disfrazar como mitología pero eso es una gran verdad hermano esto es una gran verdad claro que un ser que nace de un ser humano y de un ángel caído pues por supuesto que va a tener poderes por supuesto que va a tener poderes la misma escritura como nos narra que era Caín hermano Marcelo era más grande que su hermano era más fuerte que su hermano Esaú en muchos aspectos le ganaba a su hermano demás que tenía poderes divinos y hace esa salvedad las escrituras para denotar que no había como una relación coherente de lo que sería la genética de dos hermanos cosanguiños dos hermanos de padre y madre y vemos que hay una diferencia casi lo mismo viene a pasar con Jacob y Esaú aunque los dos si provenían del mismo padre y madre pero vemos que Jacob que Esaú también toma por esposa a una mujer cananea de cual nace Amalek y Amalek es la figura del pueblo enemigo del pueblo del eterno porque está mezclado al simiente del eterno de la línea de Esaú con simiente del maligno de la línea de los cananeos porque los descendientes de los cananeos fueron los que el eterno mandó exterminar y cosa que no hizo el pueblo no exterminó y antes se mezclaron y salió una raza un hombre un tipo de hombre extremadamente adversario del eterno y eso es lo que es Edom hoy Edom por eso es que el romanismo representa a Edom representa Amalek Amalek siempre fue un pueblo que salió a matar al pueblo del eterno cuando más indefenso ha estado y eso es lo que ha hecho todos estos dos mil años la iglesia católica por eso la iglesia católica es Edom y por eso es que los libros antiguos de los rabinos hablan de que el imperio romano era es el imperio o la cuarta bestia que iba a durar dos mil años ellos sabían proféticamente que este imperio iba a durar dos mil años por eso es que nosotros en el libro de Abdias vemos que es arrebatado el monte Sion de Edom y Edom es exterminado por las dos casas por Judá y Efraín este es un tema muy complejo aquí confluye todas las escrituras el tema de las dos simientes si nosotros no aceptamos el tema de las dos simientes y queremos ser literales de una parte que el Eterno nos dio para imaginar porque no les podía contar ingeniería genética hace cuatro mil años pero nos dejó las claves las claves que un solo verso le hace peso a más de diez genealogías donde no aparece Caín no le puede hacer peso porque el Eterno nos enseñó a juzgar por los testigos por dos o más testigos si porque si tú te das cuenta está la prueba en la escritura si vemos la genealogía de Caín desde Adán y sus hijos en los hijos de Adán no aparece Caín yo no creo que el Eterno se haya equivocado o sea es que las pruebas son inefutables Marcelo o sea ahí están las pruebas en la escritura la misma escritura no narra pongámonos a estudiar la escritura veamos cuáles fueron los hijos de Adán que nos narra la escritura por ninguna parte aparece Caín claro y en Génesis 4 existen tres hijos y dos relaciones sexuales no tiene sentido no tiene sentido claro porque la primera relación sexual es la o sea sería cuando supuestamente tiene a Caín luego viene la relación sexual que se narra ahí que fue la unión sexual cuando tuvo a Zed entonces pierde ese sentido o sea todos los versos apuntan a que algo malo pasó allá y esto va concatenado con la historia de los ángeles caídos los libros apócrifos llamados así porque no están en el canon esos libros explican claramente claramente al detalle de que hubo una simiente de que hubo una influencia de ángeles caídos de que hubo y hay una orden hubo de exterminar esta raza para tomar Canán y no se lo hizo ¿por qué? porque simplemente si es que no exterminaban ellos los iban a exterminar al pueblo del eterno cosa que está pasando hoy hoy las dos esa es una de las razones para que las diez tribus estén extraviadas para que no sea exterminada la simiente y por qué tienen que asomar las diez tribus porque tienen que hacer juicio contra estos ángeles caídos y estos ángeles caídos tienen sometido al mundo y hoy también la oveja perdida de la casa de Israel está celebrando la navidad y está metida en la religiosidad y es de donde el eterno va a sacar a cada uno y una de las cosas más importantes para aceptar este llamado del eterno a la restauración es despojarse de las tradiciones las tradiciones no son salen fuera del entendimiento racional de las personas porque una tradición aunque dure miles de años es una tradición y puede ser falsa y eso no eso no le va a ser verdadera porque dura mucho tiempo Marcelo y aparte de eso el eterno el eterno claramente se lo dijo al pueblo de Israel el eterno les dijo tienen que alejarse de las tradiciones de los otros pueblos no hagan lo que esos pueblos hacen o sea eso nosotros lo tenemos que tener hoy en claro como hijos del eterno como pueblo de Israel si verdaderamente amamos a nuestro amado Yahweh si verdaderamente le creemos a Yeshúa nosotros nos tenemos que separar totalmente de todo ese tipo de situaciones aun nuestro propio corazón aun nuestro propio corazón lo tenemos que separar de que hay lo que va a sentir tristeza que porque mi familia se va a reunir a hacer una cena no están haciendo arbolito ni están dando regalos ni nada pero van a hacer una cena no hermano no participen de eso no lo haga no lo haga porque eso estaría mal eso estaría mal seríamos como hipócritas seríamos como hipócritas delante de nuestro Padre Celestial de que hago una cosa pero no hago la otra ahora ahora si tú te das cuenta el mismo Chau lo decía que nos apartaranos de este tipo de tradiciones y de situaciones que no nos fueran a envolver y que nuestra lucha y nuestra guerra eran contra todas esas huestes contestadas como tú lo decías que están ahí en ese en ese punto celeste ahí están hermanos y si no se han aparecido si el maligno en todos estos miles de años no se ha vuelto a aparecer quizás como se apareció hace miles de años que bajaban en naves y cosas que era notorio si hoy no lo hace es porque el Eterno no se lo permite porque claramente la escritura dice que algo lo detiene y ese algo que lo detiene son los ángeles del Eterno que no se lo permiten o si no hermano esto sería una locura este planeta sería una locura hago una corrección yo hace un rato dije que Víctor I pero en el año 180 fue quien determinó el tema de las comidas bueno él lo confirmó pero dos años antes el Euterio es quien quien determina que ya se puede comer de todo porque empieza a espiritualizar Levíticos 11 olvidándose de que esa manera de ingerir de ingesta de alimentos desde el Estado permitido por el Eterno era para la salud de su pueblo para ser un pueblo diferente sano organizado él dijo no ya murió Jesús ahora comamos lo que sea y Víctor dos años más tarde empieza a perseguir a los que ya comían puro él manda edictos órdenes para perseguir a los que están sometiéndose y guardando la fiesta el respeto a la dieta básica que da el Eterno en Levítico 11 otra cosa estas fiestas el observar estas fiestas no solamente nos hace esclavos por el consumismo que esa es una de las finalidades de los grupos que son movidos por estas estas fuerzas llamemos los Illuminati que son los dueños de las corporaciones son dueños de las empresas más grandes dominan países y todos los imperios ellos son los que están siendo hoy apoyados asusados y puestos por una élite por eso ellos se casan solo entre ellos vemos a la familia Rothschild que en un tiempo era una sola familia hoy son 13 familias todas son de apellido Rothschild vemos a los reyes de Europa y son los antiguos faraones los mismos los mismos que hubo un tiempo en que desaparecieron pero si hacemos un seguimiento histórico vemos que de Cleopatra y Julio César empiezan a salir otra 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 élite un grupo selecto de estos descendientes y todos son parientes entre sí pasando por Nimrod cruzando el diluvio y llegando a la simiente de Caín es un estudio completo que existen dos genealogías dos estudios independientes uno del otro porque desde los años 50 se viene ya manejando este tema de las dos simientes porque yo pienso que el Ruag el Espíritu Santo venía mostrando ya el final de los tiempos como podemos nosotros entender el final de los tiempos si seguimos religiosos no tenemos que ser religiosos tenemos que ser unas personas despiertas que debemos aplicar los conocimientos científicos históricos arqueológicos debemos restaurar debemos estar todos con los ojos bien abiertos esa es la verdad del Mesías el Mesías nos vino a dar luz la luz no quiere decir que yo solo sea entendido en versos que me sepa la Biblia de memoria no que tengo que aplicarlos ver el entorno y ver que no puedo ocultar mis ojos del espacio que no veía hasta hace 50 años eso estaba ahí y ahí habían cosas y la Biblia hoy podemos identificar hoy que tenemos al telescopio Hubble que puede mirar cientos y miles de años luz más allá entonces eso estaba ahí y todo la ciencia y la historia los movimientos históricos los movimientos históricos son movimientos proféticos los eventos más resaltantes de la historia y de la geopolítica actual están descritos en la escritura en la Biblia si es que no fuera así no estuviéramos hablando de un Elohim verdadero de un Dios verdadero digámoslo en el contexto cristiano que no se debe decir Dios porque estas palabras también son producto de ese sincretismo de esa mezcla de esa falsa tradición no podemos hermanos sentirnos felices ni tristes ni depresivos porque no celebremos estas fiestas nosotros tenemos que sentirnos honrados orgullosos de tener una manera una visión diferente del mundo porque por eso esta va a ser la razón para que usted no se deje sellar no se deje ponchar sea un sello físico o sea algo que vamos a determinarlo y a ubicarlo fácilmente cuando sea el momento que el sistema del anti-mesías nos va a tratar de ubicar de enajenar nuestras mentes por eso el mesías nos advirtió que no nos sometamos a ellos alejémonos de estas fiestas hermanos alejémonos de estas fiestas paganas de estas fiestas de demonios de estas fiestas de ángeles caídos que no nos llevan a otra cosa sino que a la esclavitud esto no es una cuestión de alegría de momentos de alegría o de momentos de familia no es una cuestión de amar al eterno el eterno no necesita que lo amemos el eterno necesita que nosotros lo obedezcamos esa es la única manera de demostrar nuestro amor porque una persona que tiene fe es la que tiene obediencia entonces él que trata con esto de darle libertad aparte de eso Marce si tú te das cuenta en el mismo traje que le colocan al gordito al gordito que llaman que es que papá no él imagínate el nombre que le ponen que es que papá cuando el único el único padre al que le podemos decir padre es a Yahweh porque el mismo Yeshúa lo dice ay ella me es padre en esta tierra solamente a Yahweh lo visten de rojo lo visten de rojo representando los sacrificios de los niños que mataban y sacrificaban por la sangre lo visten de blanco el gorrito porque representa que se congela que queda congelado el sacrificio supuestamente para siempre y claro que lo están haciendo año tras año o sea que claro que va conforme a lo que quisieron hacer entonces tenemos que tener mucho cuidado ahora lo que decía Marcelo con respecto al pesebre en casi todas las familias católicas y algunas cristianas también ponen un pesebre al lado del arbolito donde ponen animales y a un niño en la mitad o sea hombre un lugar donde supuestamente están los animales va a oler hediondo va a oler hediondo y ponen cerdos nunca he visto ningún animal que huela rico figuritas de cerdos y animales tienen un dolor claro o sea y aún tienen figuras de animales inmundos como que el pueblo del eterno hubiese estado desobedeciendo en la época de Yeshua la Torah ellos se apartaban de todo eso tenemos un comentario de Marcelo bueno y a propósito de todo lo que se está diciendo en este momento con relación a las siguientes inclusive bueno porque aquí se están relacionando muchas cosas pero nosotros también podemos enlazar este tema de la siguiente de todo lo que se ha fraguado la mentira todo el engaño todo el sincretismo de cómo se ha trasladado la verdad y se le ha trasladado una mentira aparente en una mentira aparentando la verdad y esta mentira ha llevado a que inclusive la voy a perder la casa israel los que son de la similidad que lean en estas digamos en esta paradoja en estas en estas digamos bueno valga la redundancia mentiras grandiosas que le plantearon al mundo y caigan en su juego ahí por ejemplo en el tema de la simiente nosotros que podemos entender que quienes siguen este camino o quienes están confabulando en este camino prácticamente son la simiente del Nahash o la simiente de Caín o la simiente de los ángeles que digamos de alguna manera prepararon los ángeles caídos porque mire que hay dos dos adoraciones diferentes hay dos mesías el falso y el verdadero hay dos Elohim porque si nosotros vemos el Dios de ellos pues realmente es un Dios diferente al creador de los Elohim y la tierra que sigue por Israel que sigue la simiente de Adán entonces si tiene que ver mucho este tema de las raíces inclusive ahora en estas adoraciones en estas fiestas o sea realmente aquí se reflejan las dos simientes adelante Alejo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con lo que Marcelo nos está presentando pues es lo que hemos venido hablando en todo el programa pues a los hermanos como tú lo decías hermano les exhortamos a que a que tomen conciencia que tomen conciencia de la realidad del Eterno el Eterno el Eterno es un Elohim celoso el Eterno o sea yo yo les diría abiertamente como para que quede para que queden estos testigos que somos nosotros delante del Eterno y nunca digan no, no sabíamos después no se quejen o sea después no se estén quejando porque muchos dicen ah pero es solamente una comidita una cena nomás con mi familia pero después no se estén quejando cuando les vengan calamidades cuando les vengan tristezas cuando empiecen a pasar dificultades porque ahí ustedes ya tendrían sus respuestas porque esa es la realidad de las cosas o sea con el Eterno no se puede jugar o sea con el o estamos calientes o estamos fríos pero la mitad no o sea tibios él no quiere él no quiere tibios él quiere que seamos pues de una sola pieza que seamos totalmente rectos y el ser rectos ante él hermano es totalmente alejado de ese tipo de situaciones que si mi familia se molesta que si mi mamá se molesta mi papá mis hermanos que no importa o sea nosotros no tiene por qué importar lo que piense nuestra familia lo que piensen nuestros amigos aún nuestros propios hijos les tenemos que enseñar les tenemos que enseñar enseñar la realidad de las cosas si le queremos dar a nuestros hijos regalos claro que sí démoselos pero no tiene por qué ser en estas fechas y menos en esa fecha menos en esa fecha que si queremos comprarle ropa hay cosas porque marcelo es otro punto las personas se endeudan sacan dinero donde no tienen y después viven todo el resto del año pagando lo que en unos minutos o segundos sus hijos consumieron entonces no tiene sentido eso no es una vida eso no es vivir uno una vida lleno de paz de tranquilidad no es estar lleno uno de muchas ataduras y estar uno sujeto a un sistema que lo único que hace es envolvernos envolvernos y llevarnos a la tristeza y a la desolación y esa fecha ese día fue mi consejo si esta fecha es la 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 fecha donde más la tasa de suicidios es más alta en el mundo o sea que podemos ver ahí razonemos vemos que es una una fiesta que le trae angustia a las personas no está haciendo una fiesta de felicidad porque muchas muchas personas están quitándose la vida porque no tienen que comprar es absurdo es absurdo es absolutamente fuera de todo entendimiento o sea es algo que ahí uno ya puede ponerse a razonar porque el eterno nos nombra a nosotros como esclavos rescatados esclavos comprados cuando en el libro de apocalipsis comienza la revelación del libro en el capítulo 1 dice esta es la revelación que le da Yahweh a su hijo Yeshua para que le dé al malag y el malag le dé a Juan y Juan se lo transmita a los doulos dicen griegos doulos es la palabra griega para para esclavos para esclavos libertos en este caso porque nosotros pasamos de la esclavitud de este mundo cuando hacemos la inmersión cuando empezamos a guardar el Shabbat a guardar la Torah salimos de la potestad de Satán para nosotros de estar bajo la cobertura del eterno porque nacemos bajo el sistema de Satán nacemos bajo estos preceptos de estas tradiciones de esta vida y cuando estamos bajo la protección del eterno cuando hacemos esa inmersión de propia voluntad con conocimiento de causa nosotros ya no pertenecemos ya tenemos que cuidarnos de caer porque podemos regresar a sucumbir hemos sido rescatados somos libertados por eso es que se le llama a Yeshua nuestro libertador nuestro redentor la redención es la liberación de un esclavo por eso nosotros vemos que en las alfombras rojas con las que muchos ni entienden porque a un personaje se le recibe con alfombra roja cuando baja de un avión o de es una una especie de protocolo que se sigue normalmente y la gente no tiene entendimiento de esto nosotros tenemos que remontarnos a la antigüedad para saber esto la alfombra roja representa básicamente el derramamiento de sangre para la liberación de un esclavo y se lo hace en la puerta por eso es que son bienvenidos las personas pero con un pacto como un pacto de sangre y eso es lo que simboliza la alfombra roja eso es lo que hizo Yeshua el eterno cuando sacó a su pueblo de Egipto pintó hizo pintar de sangre el dintel de las puertas para que sepan que ahí adentro estaban siendo comprados por sangre esos esclavos de Egipto y nosotros tenemos que salir completamente de Egipto acabamos de hablar de que la tradición cristiana nace básicamente de la escuela de Alejandría de donde viene la trinidad viene la adulteración de las escrituras viene el purgatorio vienen los infiernos viene la virgen María y viene todas esas torceduras que ha tenido esclavos y sometidos al pueblo hasta el día de hoy hoy día la gente se siente feliz gastando todo lo que tiene ¿por qué? porque está siendo bombardeada por los medios de comunicación que les pertenecen a los mismos y gastando lo que no tienen Marci seguro porque mucha gente se endeuda es impresionante como la gente se endeuda con tarjetas de crédito y con situaciones solamente por comprarle a su hijo cosas para que destape ese día hombre esto es increíble es increíble tenemos que salir de todo este paganismo tenemos que salir de toda esta falsedad ya es hora hermano ya es hora de que empecemos a apartarnos verdaderamente para nuestro Padre Celestial que cuando nuestro amado Yeshúa venga nos encuentre verdaderamente preparados para él con corazones correctos íntegros delante de su presencia para que podamos aspirar a tener una transformación porque si no hermanos eso está como muy lejos si nosotros simplemente de palabras estamos siguiendo al Mesías y estamos siguiendo la Torah estamos muy mal estamos muy errados y no esperemos recibir absolutamente nada porque estamos perdiendo el tiempo tenemos que hacer las cosas de verdad de corazón y con rectitud porque quien podrá engañar a nuestro Padre Celestial Marcelo quien es imposible amén claro y básicamente comprender que las personas la mayoría de las personas no va a aceptar esto no va a aceptar por eso tenemos claramente en los escritos que dice que la mayoría de las personas va a pasar por juicio y se va a quedar ahí en el tiempo de la gran tribulación la tercera parte de la población mundial es la única que va a sobrevivir y tanto es así que estos grupos de élites sobreprotegidos de esta simiente de Caín ya tiene conocimiento de que esto va a venir y por eso es que han hecho esas fortificaciones debajo de la tierra de las cuales la Biblia se mención de que ni eso les va a poder proteger vemos que tenemos ciudades ya en las rocas vemos en Argentina existe una ciudad donde recién estuvieron los Rockefeller fueron fotografiados viajando a una parte más o menos por la isla de Pascua con el presidente Piñera que hoy volvió a ser presidente esa semana en Chile es un banquero que ellos tienen conocimiento y siempre viajan estrellas de Hollywood siempre están llegando a Chile y van a la Patagonia hoy la Patagonia no a Chile es en el cono sur la Patagonia es del lado de Argentina y hoy en la Patagonia hay una lucha contra los Mapuche que está haciendo una persecución al gobierno de Macri porque George Soros quiere apoderarse porque eso se llama el proyecto AMIA que es apoderarse de la Patagonia de la Patagonia y es tiene que ver con una razón esotérica y los judíos de Ashkenaz los judíos sionistas quieren la Patagonia y el gobierno de Argentina hoy es dirigido por un sionista judío llamado Macri y él es el que está casi prácticamente entregando la Patagonia al manejo de los Illuminati que en la persona de George Soros que es un financiista internacional un usurero dueño de bancos es el más grande financiista que tiene la familia Rothschild es un testaferro multimillonario o sea este tema es bastante largo este tema tiene que ver básicamente con las dos simientes el sometimiento y la esclavitud de todas las personas es por el desconocimiento de estas cosas es la banalidad de la verdad es imposible que una persona despierte si es que no tiene ganas de despertar nadie puede sacar a nadie de donde no quiere nosotros lo que tenemos es que decirles que no nos crean a nosotros que lean las escrituras y que saquen un contexto real y comparen las palabras que estamos hablando no tenemos el 100% de la razón en todo pero tomen como un punto de referencia a lo que estamos hablando cuando hablamos sobre fenómeno ovni cuando hablamos de las dos simientes cuando hablamos de de todos los procesos históricos que se están dando y que el eterno ha venido anunciando es para que tengamos una alerta de que los tiempos se acabaron el eterno no se guía por el calendario gregoriano papal con nombres de dioses paganos del olimpo ni dioses ni de deidades ni de divinidades extrañas el eterno tiene su propio calendario y su base profética es de acuerdo al calendario y jamás podía haber nacido el mesías ni en invierno ni en el día más largo de invierno donde se adoran a todas las divinidades y la biblia da cuenta de que no había nieve en ese día porque Miriam fue a dormir en una cabaña que tenía el techo semidescubierto es imposible que el eterno les mande a morir con una ordenanza de que hagan una cabaña en medio de la nieve en una noche tan helada como es la noche del solsticio de invierno entonces vamos con el raciocinio y no banalicemos esto y el que quiere disfrute de su navidad pero no piense que eso viene del eterno y no es el mismo lojín de la biblia a quien él está aclamando aunque lo vistan de niño dios de virgen maría de todo eso no es una obra piadosa una obra de la torala que están haciendo ni de la biblia ni cristiana porque la cristiandad por último tiene unas escrituras aunque adulteradas y deberían someterse a ello es una adoración a un dios pagano y hay mucho esoterismo detrás de esto y sometimiento esclavitud vamos a escuchar a Marcelo bueno si yo también les doy la misma recomendación a todos los hermanos que en lo posible en lo posible obedezcan a la torala y la torala dice como decía Alejandro al principio no mezclarse no hacer conforme a las naciones que iras y como están recomendando los hermanos de verdad yo también recomiendo lo mismo hermanos por ninguna causa ustedes desprecien a nuestro padre porque sepan que lo están despreciando el momento que ustedes van a hacer una adoración a otra deidad porque cuando ustedes asisten a una invitación donde se está haciendo un ritual a un demonio ustedes están dejando están dejando de lado a nuestro padre de Tema nuestro loje a Yahweh nuestro Sebaot nuestro Yire nuestro Rafa él es todo y lo estaríamos dejando lo estamos deshonrando si hacemos eso hermanos y nosotros somos como decía Marcelo doblos doblos esclavos comprados por un precio ¿sí? por precio de sangre hermano entonces nosotros somos realmente sus siervos y el siervo tiene que ser fiel así que hermanos bien bendiciones para todos ustedes yo me despido mañana nos vemos a partir de las 11 del día como siempre pues hay momentos de que por motivo de que se alarga un poco la adoración la alabanza que hacemos pues nos tenemos 10 minutos más pero bueno siempre estamos pendientes tratando de arrancar pues por ahí dentro de las 11 del día bien bendiciones para todos ustedes a los hermanos que Alejandro y Marcelo que nuestro padre los bendiga y se dan tu sabiduría y vemos como el hermano Alejandro pues realmente está volcado al estudio a la investigación eso pues nos alegra muchísimo cada día el hermano avanzando más y pues bueno ya sabemos que Marcelo Espinoza es pues la enciclopedia del ministerio mi hermano bendiciones para todos ustedes mañana nos vemos para continuar este Shabbat que tengan una noche maravillosa como se dice en hebreo Leila Top y que para el día de mañana pues vamos a seguir alegre y feliz ¿sí? yo me despido y los hermanos pues solamente con gracias Marcelo adelante Alejo bueno yo también me despido muy buen comentario de Marcelo con respecto a ti enciclopedia total hermano yo también me despido deseándole a todos los hermanos que sigan pasando una excelente noche que sigan disfrutando de este Shabbat maravilloso que no se angustien que no se angustien que simplemente le sean fieles a nuestro Padre Celestial de todo corazón y eso es lo que le agrada a él eso es lo que verdaderamente le agrada a nuestro Padre Celestial que nosotros seamos con él correctos íntegros porque quien nos conoce verdaderamente quien conoce nuestros pensamientos y lo que hay bien profundo de nuestro ser es él solamente de él entonces hermanos esforcémonos por tratar de agradarle de la mejor manera y de esa manera como darle ese agradecimiento por haber tenido tanta misericordia en cada uno de nosotros y habernos llamado a este precioso camino y habernos despertado en el tiempo perfecto para poder disfrutar para poder disfrutar de esta hermosa Torah de esta hermosa enseñanza que nos ha regalado por medio de nuestro amado que sí el Yeshúa yo me despido también les deseo a otros hermanos que sigan pasando un feliz Chabachalón a las personas que nos acompañaron hoy a los hermanos que nos acompañaron por medio de la radio un saludo muy especial sé que nos escucharon en Bogotá sé que nos escucharon en varias partes también allá en el Ecuador un saludo muy especial y un abrazo fraternal a la distancia Chabachalón para todos hermanos yo lo dejo para aquí también ustedes este video también este audio también lo vamos a hacer video esperamos que sea de edificación y también que la recomendación de siempre hermanos que no nos crean que nosotros también podemos equivocarnos o podemos tener una apreciación a pesar de que hemos leído hemos investigado pero que sea el espíritu de la verdad del espíritu del Mesías el que cada uno vaya poniendo ese conocimiento esa sensación ese sentimiento de que está en un camino donde no hay interpretación privada de las escrituras las escrituras son perfectas para autodeterminarse esto es sin interpretación privada esto es sin historias esto es sin libros sin religión esto es solamente con las escrituras todo lo demás es un contexto y las escrituras siempre están por encima de eso las escrituras uno puede corroborar con la historia uno puede corroborar con la ciencia ningún libro ha durado tantos años y ha tenido tan atento a todas las generaciones desde hace cuatro mil años hermanos ningún libro ningún libro se ha ido perfeccionando y ningún libro los mismos escritores del libro los mismos que fueron usados por el eterno murieron sin saber la verdad de la historia para que usted hoy y usted y nosotros el día de hoy en el siglo XXI sepamos toda la historia más de lo que supieron ellos y estemos preparados para la segunda venida del Mesías porque si el eterno nos dio todo este conocimiento y esta compilación y este entendimiento global de la historia es porque viene una prueba muy grande para la humanidad y uno tiene que aferrarse a este conocimiento pero desde una perspectiva real yo les deseo que tengan un lindo día de reposo un Shabbat Shalom y nos estamos mañana conectando a la hora de costumbre para seguir aprendiendo hermanos disfruten de este día es un día maravilloso un regalo del eterno muy sabio para su pueblo Shabbat Shalom